Yo quiero verano, yo quiero verano La térmica me explota, el calor es infernal Yo quiero verano, yo quiero verano Bueno, en primer lugar quiero agradecer a ustedes, al canal que se han acercado para cubrir este acto agradecerle al diputado provincial Maximiliano Pujaro que bueno, ha tenido la delicadeza de llegar hasta Totoras para entregar este presente que después él mismo va a explicar y bueno, finalmente a Carlos Drueta y a su esposa que también han accedido y nos acompañan en realidad él es el homenajeado, así que nosotros estamos de acompañante pero cuando Maxi nos visitó el año pasado, en noviembre le entregamos algunos documentos de Totoras algunas cartillas que le hacían conocer un poco más allá de que lo conoció también recorriendo y bueno, desde que está el libro nosotros lo tomamos como un presente a todas las personas que nos visitan y bueno, Maxi se interesó muchísimo por el libro se ve que después lo leyó, le pareció interesante y bueno, nos propuso reconocer a través de la cámara al libro y a su autor y habíamos quedado de hacer esta entrega en diciembre después bueno, hubo siempre un mes con muchas complicaciones y bueno, ahora ya después de pasadas las vacaciones y todos los descansos, retomando todas las actividades estamos cumpliendo con ese acto que había quedado pendiente le doy la palabra al diputado Pujaro que es el que va seguramente a comentar en qué consiste esta distinción bueno, muchísimas gracias por supuesto a los medios que nos vienen hoy a acompañar en esta distinción gracias señor Intendente por permitirnos volver acá a su ciudad para nosotros es muy importante y poder acompañarlo en la gestión gracias Carlos, a su señora nosotros, como bien lo decía el Intendente en el mes de noviembre vinimos aquí a visitar a esta localidad nos llevamos diferentes cuestiones para trabajar en una agenda en común con el Intendente Municipal y una de las cosas que nos llamó la atención y realmente nos gustó mucho fue cuando nos hizo entrega como una cuestión del patrimonio municipal y como un orgullo el libro de autoría de Carlos Drueta que hablaba de la historia de esta localidad para nosotros es sumamente importante poder destacar y poder acompañar a quienes trabajan por la historia de las localidades, por la cultura de las localidades por la identidad fundamentalmente que tienen cada uno de nuestros pueblos cada una de las ciudades de nuestra región y como entendemos que como legisladores o como parte de un cuerpo de representantes del pueblo de la provincia no solo tenemos que limitarnos a crear la normativa necesaria para la provincia sino estar cerca de quienes trabajan fuertemente por las instituciones democráticas de nuestro país y por las instituciones democráticas de nuestra provincia y que colaboran para fortalecer la identidad es decir, creemos que tenemos que estar cerca de los vecinos cerca de los actores de cada una de las localidades y entendiendo de esta manera nosotros nos vinculamos permanentemente con personas de la provincia de Santa Fe que trabajan por los mismos objetivos y por los mismos valores que nosotros y así fue como cuando comenzamos a leer las primeras páginas del libro nos dimos cuenta que tenía que ser distinguido por quienes tenemos el honor de ser representantes del pueblo de la provincia de Santa Fe así fue como lo hablamos con el presidente de la Cámara de Diputados de nuestra provincia el doctor Luis Rubeo y con el secretario parlamentario para que dé curso a las diferentes comisiones y se pueda conocer el trabajo que ustedes realizaron aquí en su localidad que lo importante es que pueda trascender a diferentes ámbitos provinciales y es así que por unanimidad la Cámara de Diputados declara de su interés la primera edición literaria Historia de los Orígenes de Santa Teresa de las Totoras y el Crimen de las Siete Cruces del escritor Carlos Alberto de Brueta oriunto y actualmente residente en la ciudad de Totoras departamento Iriondo esto fue aprobado por el cuerpo en pleno el día 28 de noviembre del año 2013 bueno esta humilde distinción de quienes somos representantes del pueblo de la provincia esperamos sinceramente que pueda darte la fuerza para seguir trabajando por la historia por la cultura y que pueda seguir reflejando de la manera que lo hiciste la identidad cultural de tu pueblo y de toda tu región felicitaciones y como diputado de la provincia de Santa Fe te agradezco profundamente el aporte que le haces no solo a tu ciudad sino a tu provincia y a tu república muchísimas gracias bueno, muchas gracias muchas gracias bueno, me siento un libro muy halagado y a la vez agradecido por esta distinción uno nunca cree ser merecedor de estas cosas pero en fin este libro es el producto de muchos años de investigación y de trabajo que nunca hubiera podido llegar a hacer lo que es sin la colaboración precisamente en este caso lo tenemos cerca del intendente de la localidad los autores de este tipo de tareas de este tipo de trabajo se nos hace muy difícil poder editar y que esa edición sea sustentable si no fuera con el apoyo oficial en este caso por lo cual bueno, también estuve siempre infinitamente agradecido Horacio por la colaboración y haber permitido darle difusión al trabajo así que bueno agradezco en este caso a la cámara y a Maximiliano por su presencia y por haberse molestado en venir a hacer este homenaje y bueno nuevamente muchas gracias yo quiero verano yo quiero verano la térmica me explota el calor es infernal yo quiero verano 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 yo quiero verano